A ver, lo que yo entendí fue que ella no existió, era él. Claro, ella no existe. Claro, digo, ella es la imaginación, ella es parte de la imaginación de él. Entonces no... No es la imaginación, Fred, ella es varias personas con las que él se ha interactuado. Él creó un epitome perfecto de lo que él quiere para su vida. Y después yo supongo que por eso fue que al final regresamos al colegio, que fue donde... O sea, fue como que su... Porque él nunca salió del colegio, porque él es el personaje que está limpiando. El conserje. ¿Tú no te diste cuenta? Tú, güey, a eso yo le llegué. Eso yo le llegué. Es una escena, él de joven, luego una escena del conserje. Te lo tiran en la cara. Por eso le decía que es una falsa fragmentación. La historia, como tú, Carla, bien lo viste en la danza, es una historia romántica, del romanticismo. No romántico como nosotros tenemos ahora. No romántico, exacto. Que está falsamente fragmentada. Que es una forma curiosa de presentarlo. Viene desde el éxito de Paul Fitcher. Está un poco antes, está allá en la obra, que él te lo dice ahí mismo, está en la obra de David Foster Wallace. La obra literaria. Está en David Lynch. El David Lynch de Twin Peaks. Y de Eraserhead, por supuesto. Y entonces, cuando Tarantino lo pone en el medio, pues ya se convierte en popular. Tarantino gana el Oscar, mejor guión. Y le dicen eso de escribir bien. Esa es la falsa fragmentación. La obra es una historia normal y la reconstruye. Entonces, Fred, como tú decías, esta chica es su imaginación y parte recuerdos. Por eso son tres nombres. Ella tiene tres nombres. Ella tiene como cuatro. No son tres. Son Luis, Lucy, Ames y Amy. Sí, literalmente. Sí, Fred. La película prácticamente es el guionista de la película. Es el protagonista. Porque está prácticamente contando lo que él piensa prácticamente en toda la película. Que es un novelista. La película está construida y está basada en una novela. Esta novela es una novela autobiográfica contada de una forma no autobiográfica. O sea, el tipo no es un conserje, el guionista. No es un conserje de él. ¿Qué coproductor? No guionista. La película escribe el director. El coproductor. El novelista no es el conserje de su escuela. Es lo que él teme haber sido. O sea, él deseaba ser un profesor de física o un físico, como vemos al final, ganando el Nobel. En la escuela. En una obra de la escuela. Y termina siendo conserje. Ahora, el por qué. A mí sí me gustó la película. Salvo los colores que están demasiado horribles. María, no sé por qué te gustó esa paleta. Es más que la paleta, eso parece lo que es él. A mí me gusta mi opio, lo siento. No, porque eso no son cosas... Esa color está muy fea. A mí, de los colores, nada más me gustó al principio el tapizado, ya. Sí, es el tapizado. Es que ese fotógrafo, un fotógrafo del blanco y negro. Yo creo que la colore, le hizo la bola del hermano, nada más, creo. No sé si es. Mira, yo con la película, yo no leyeré esa parte de que era su imaginación, porque yo me llevé mucho de los diálogos sobre las películas de las que estaban hablando. Entonces, ellos mencionaron en una ocasión que las películas te meten mucha información que no existe y que no te sirve para nada. Y también unas actuaciones que ellos estaban hablando, que ella de repente era una crítica cinematográfica maravillosa. Ella era física, ella era... Ella era física. Ella era pintora, ella era estallista. Pintora. Ella también era crítica cinematográfica. Entonces, ella, todas esas cosas que siempre estaban diciendo, tú eres lo que las personas dicen de ti. Lo dijeron en una parte. Entonces, para mí, yo no interpreté como... O sea, yo no interpreté ese pedazo de que ella es solo usted en su imaginación. Yo interpreté que su relación era básicamente lo que las demás personas creían y lo que ellos dos creían que eran. O sea, uno del otro. Porque ella decía, no, porque él nada más quiere que le digan aprobación. Él nada más quiere esto, nada más quiere lo otro. Entonces, él decía de ella que, mira, tú eres tal cosa y tú tienes este nombre. Y le cambiaba el nombre como que si realmente no importase porque el tiempo sigue avanzando. Entonces, a mí me pareció... No sé si... A mí me pareció interesante la parte del baile porque yo sentí como que era al revés. El tiempo no se estaba moviendo encima de ellos, sino que ellos se estaban moviendo en el tiempo. Al contrario, como la muchacha lo dijo en principio. La coreografía le quedó perfecta. Eso eleva la película, le da un toque... Porque la película viene hablando del musical y de tu música, el famoso musical de norteamericano y te pone todas las películas chistosas del musical, pero no es Chicago. O si menciona Chicago, yo me perdí. No, él no mencionó, él no mencionó... Creo que no. O sea, él mencionó muchos musicales, pero él no mencionó Chicago. Yo tengo una pregunta con lo que estaba diciendo Ana con el tiempo. Nosotros vimos esa película porque nos la pusieron en la escritura del guión y estaban diciendo si era fractal, pero yo sentí que esa película trató de ser fractal, pero no le salió porque yo sentí que todo fue como un recuerdo de lo que él quiso ser en su versión femenina. Eso fue lo que yo sentí que fue la película, pero yo no la sentí que era fractal. Es muy parecido a eso, Luna, pero es las mujeres que él fue presentando a sus padres. Exacto. Esta mujer es la mujer que le ha presentado a sus padres por cartas a través del tiempo y quizás sí, quizás sí una vez hubo un... ellos llegaron una vez a su casa, quizás. Pero él dijo, la tipa dijo que... o sea, el reflejo de su mente, que dijeron que era muchacha, quizás nunca llegó a presentarle mujer a su familia. Eso es lo que yo creo, que al final él nunca llegó a llevarla. Sí, porque ella dijo que nadie sabe que eran saliendo. Estupendo, estupendo. Esa actuación hace mucha, yo no sé quién es. Él sí, él ha trabajado mucho desde la joven. Esa actuación está muy buena. Pero ella, ella está genial. Y él, él es muy bueno siempre. Y Colette, Colette siempre se pasa. Yo tengo un problema con Toni Colette y con el inglés. Este tipo yo no me lo creo como campesino norteamericano. ¿Y Toni Colette? Los dos son estupendos. La madre. La madre, Toni Colette. Sí, sí, sí. Ella es estupenda actriz. Lo que yo no me la creo es como campesina norteamericana. Eso es. No me la creí. Y mucho menos este tipo que es inglés. ¿No te la creí, te como campesina americana? No, o sea, yo la vi. Sí, es que los gringos son tan raros. Yo la he visto como policía y la he visto en Nights Out, en la serie de Unbelievable, y la he visto en Nights Out. Pero realmente yo me lo imaginé como, o sea, yo más que como campesina, yo la veía como lo quita del pueblo. Sí, pues sí podría ser. Como dice Gabriel, los gringos son tan raros que en cualquier sitio te sale un... Pero él sí, él es el gringo del medio oeste norteamericano, ideal. Que es un tipo muy culto, muy inteligente, que tiene una buena perspectiva laboral y que tiene problemas de socialización. Él es, o sea, lo que él quiere ser, porque él no es eso, él es el conserje de la escuela. Es fuerte, es fuerte, porque, o sea, cuando ellos iban en el carro, que ella decía, como que, él ya dijo, como que él es educado. Y después yo dije, mierda, o sea, es verdad que el tipo es educado, como que más que el norteamericano promedio. Claro. Son esta gente que son del medio oeste, del Midwestern norteamericano, que es una tradición cultural muy profunda, que de ahí salen, ahí que han salido casi todos los novelistas famosos norteamericanos, los científicos norteamericanos. La gente que gana el Nobel y cosas. Uno dice, ¿cómo uno americano gana el Nobel? Pero es de ahí que sale. El Midwestern, que eso es Minnesota, de Idaho hacia el oeste. Una pregunta. Que llega hasta Wisconsin, por supuesto. Son estas zonas, que está lejos de la costa este y oeste, y por supuesto del sur, y más cerca de Canadá. Y tienen una tradición diferente. Allá donde se lee los libros, la biblioteca sigue llena de gente. Se ven películas buenas. Tienen muchísimos festivales de cine, festivales de teatro. Tienen muchas orquestas sinfónicas, etc. Y de ahí casi todo el norteamericano oculto. Tú lo buscas en su Wikipedia y son de esas zonas. Estudian en Nueva York, estudian en California, porque es verdad, son de las mejores universidades. O Boston, Nueva York, no en Inglaterra. Pero nacen ahí y de ahí que tienen una formación cultural. Y son estos tipos que votan por Trump. Que la dicen, ¿cómo que la gente vota por Trump? Porque es que ellos literalmente no había negro, porque nunca tuvieron esclavitud. Y no hay latino. ¿Cuáles son esas zonas de Nueva York? El Midwestern se llama. Eso es Illinois. El norte de Illinois. Minnesota. Minnesota ha cambiado mucho, porque Minnesota ha crecido bastante. Ya la ciudad, la capital, es una ciudad global. Pero a la zona alrededor de Minnesota, tú vas y todavía todo el mundo va a la iglesia. Literalmente. O sea, el 90% de la gente va a las iglesias, ya sea católico, protestante o mormona. Y la gente culta, ya no se oye... Saben que hay en Cardivino, ya no se ven en TV, nada de eso. Y por supuesto, son claros. Voy para allá. Sí, ahí el Ku Klux Klan siempre ha sido fuerte, etcétera. Trump siempre gana. Bobo. Ay, Dios mío. Por eso, son personas muy, muy cultas. O sea, tú te encuentras con un americano de estos, y tú no te crees que es un americano, porque ellos no saben quiénes son los cantantes famosos, nunca oyeron a Michael Jackson, nunca, o sea, nunca el pop no llegó. Y este tipo es así. No parece un americano. Salud, Maya. Pero ella, entonces, ella es esta otra persona, porque ella nació en un campo, nunca ha ido a la granja, y es una científica, que le hacen un doctorado. Es una cosa, salud, Maya. Es una cosa bien curiosa. Pero son parte de las pistas que te da la historia para que tú la sigas, que luego en el baile se explican. Además, al final, o sea, al final, Gabriel, de que te perdiste. Ah, exacto, es que son cuatro, ¿verdad? Porque ella también hay una que mesera, que tiene apenas seis semanas conociéndose. Ah, sí. Y que el personaje se cuestione eso. Eso me gustó mucho. Porque ella, como que, o cuando encuentra la imagen de él, y, pero ella vea, no, pero es, se ve a él de pequeño, pero ella la ve como si es, como si es ella. Exacto, ¿no? Por él dice que es ella. No, 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 no. Ah, ok. Ella dice que es ella. Es bien, es bien curioso, pero son pistas que te está dando la película. O las pinturas, también. Y las hermosas pinturas, que de verdad que son muy buenas. Tú dices, espérate, ¿quién es la pintora? Entonces, es de este tipo, que porque la está seduciendo, y que ella se recuesta del hombro de él. Es una cosa, de verdad, la novela, el tipo lo voy a seguir, novelista, porque debe ser una gran novela. Uno con la Sacha y Kaufman, claro, pero debe ser una gran novela, porque tiene muchos componentes. Y esos diálogos, que no son cinematográficos, en apariencia, porque las películas no se hacen así. Porque tú no tienes actores capaces de tirar de tu diálogo creíble. No. Algo que a mí me gustó, de la interacción. Yo también, Maya. Yo pensé que la película se convertía en un thriller. ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿Qué es lo que tú dijiste? Porque me imagino que siempre en el momento en que su novia se quedaba encallada, él sabía, ahora me va a la boca. Entonces, a mí me gustó que él, que ellos, discutían, y después decían algo y se reían, y después volvían a discutir, y después se volvían a amigar, y después hacían algo juntos, y después se quedaban callados. O sea, es como una dinámica de típica pareja que está tóxica, que está ahí junta, y que tiene su momento, más momento triste que feliz, pero aún así no se dejan. Es que era él pensando en lo que ella pensaba. Sí, en que lo iba a votar, como toda su novia. Es que es interesante, porque yo la vi de otra manera, porque yo la vi como que él tiene tan baja autoestima, que aún es un personaje que él creó, quiere dejarlo. Es decir, así tan baja esa autoestima. Él tiene un programa de autoestima, hay un momento en que vemos por qué eso del sótano, en el sótano él le pasó algo malo. ¿Qué será? Quizás el papá lo golpeó. Yo no creo que sea abuso sexual, me imagino que fue eso. Que lo golpearon, que tiene un trauma. Sí, yo no creo que sea abuso sexual, porque el hombre no muestra ninguna que podría ser al principio parece eso. Él se ha inventado toda la historia, que fue el perro, ese perro no existe, ese perro no recuerdo. Cada vez que aparece está haciendo lo mismo, quitándose la nieve. ¿Cómo se llama el perro? Wilson. Jimmy. Jimmy. Yo no me acuerdo el nombre del perro, no me acuerdo el nombre de la nieve. Yo no sé. Parte de la construcción narrativa del logro, salvo el broma del color, que de verdad que está... le hicieron una maldad a ese hombre. Hay que ver en blanco y negro. Le hicieron una maldad. Excepto el tapizador. Para colorizar esa película. Maya, lo que pasa con estos padres que tú preguntas, es que estos padres son varios momentos de la vida de esos padres. Él va, ellos están jóvenes, están fuertes, cuando él es jovencito, él va luego, cuando él ya tiene más edad, y ya son dos ancianos. Pero cuando ellos son dos ancianos, él les da cuidado a su mamá con mucho cariño y el tipo tiene Alzheimer. Y el papá de ese joven, el papá. Y él sigue yendo a la casa, pero él no va, él va mucho a la casa. Pero las mujeres, las únicas mujeres de su vida son las mujeres de la heladería. Eso, lo de la mujer de la heladería, yo no lo entendí. O sea, como ellas estaban actuando y que después la que era morena de cabello le decía, le dijo algo así, como que tengo miedo por ti y eso no es barniz. Y yo me quedé, ¿qué? Confundía la película entera yo. Expliquen eso de la heladería, ok, eso lo sé, quiero saber. Porque entonces una ya dijo, lo que está allá atrás no es barniz. Y después comenzó a decir, estoy preocupada por ti, por algo así, como por lo que te vaya a pasar. Y yo estaba como que matan a alguien, ¿qué? ¿Qué fue? ¿No entendí? ¿Qué? Sí, todo eso parece, es del género thriller, que es el género, no es el género americano por excelencia. Lo hicieron directores y guionistas europeos, pero, no, porque es un género muy americano, dan estos thrillers que la tipa le está diciendo a la otra que se asusta y que entonces la meten por un callejón que no tiene salida. Que parece que la van a matar, como si le hubiera violado a alguna de estas chicas. Pero no sé si ustedes notaron que en un, es el único momento en que se cambia de actriz el personaje de la novia, es después de la heladería. En un pequeño diálogo lo dice otra actriz. No lo noto más allá. Y ahí, sí, ahí se nos muestra que son varias mujeres la vida de él. O sea, al final, las únicas mujeres que él tiene son las mujeres de la heladería. O las únicas que ha tenido. Cándido. Y me da risa. Porque es el punto de la película. Que la heladería es el punto de la película. Y me da risa porque él pensaba que incluso las mujeres de la heladería en su imaginación pensaban que le iban a hacer daño a las mujeres que él se imaginaba. Que le decían eso. Las mujeres de la heladería le decían que le sacaran los priantes. Maya. Espera, porque Maya está muy confundida. Todo, la película entera pasa en la mente del viejo. No, la parte del viejo no pasa. La parte del viejo no, la parte del viejo sí pasa. Ah, bueno, sí, claro. O con el viejo. Ajá. Sí. Eso fue otra cosa. En un momento yo lo que llegué a pensar es que el conserje era el de viejo. Sí, es que yo. Es que ese es el de viejo. Algo a los pequeños están felices. Las únicas mujeres que salen que son reales son sus madres y las chicas de heladería que son alumnas de la escuela. Las que le hacen bullying como siempre. Sí, las que le hacen bullying de la escuela. Y yo creo el diálogo con la muchacha, con la de... con la morenita, la del pelo negro. Del pelo morano. Con ellas, con las dos rubias. La del diálogo con la tipa de su imaginación. Yo creo que eso lo estaba diciendo a él. Para mí eso era él mismo diciéndose loco. Hay que parar. No, 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 porque ella es real. La muchacha no es real. La del pelo negro no es real, pero la del pelo negro tiene la misma mancha que él tiene. El pelo negro es él, sí. Él es el momento en el que, cuando él trabajó en la heladería. ¿Y por qué se ve como mujer también? Porque le daría nada más mujer. ¿Cuántos hombres? Solo había como... Solo había como... Pero no solo eso. O sea, en Estados Unidos es así. En Estados Unidos, en esas heladerías, que no tienen ese nombre, sí existen. En esta zona americana, que uno no conoce mucho, porque no sale mucho tampoco en las películas. Nada más tiene mujeres. Es una tradición. Entonces, los hombres manejan los caritos de helado, como ya sabemos, por ser miótica. Con los hombres los monstruos. Y las mujeres dan la heladería fila. Por eso es que la matan, porque ella está quieta. Pero los hombres son los que matan, porque son los que se mueven. Ok, gracias. Grave observación. No se ríe, pero es verdad. Pero es verdad. Ah, espera. Y en esta zona tradicional en norteamericana, todavía la división de roles, hombres y mujeres, son muy, 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 muy marcadas. O sea, nosotros no nos imaginamos en este país, un país tan machista, una división de roles como esa. La que se da en esa zona. Qué importa, quién te vende helado, siempre y cuando te lo venden. Exacto. Pero sí que hay trabajo para mujeres y trabajo para hombres. Y allá eso se... Entonces, a él le tocó la heladería, pero porque es que es el tema de la película. Que parece que, no sé si alguien lo entiende, ¿de qué trata la película? Yo no sé. Me encanta como Maya está. Del tipo que... No, Cándido, no es la depresión. La depresión es consecuencia del tema de la película. ¿En qué? Siempre están hablando del tipo. La vejez. La vejez. El no intentar, el problema. Sí. Un poco. El no tener un propósito en la vida. No sé, no sé. La película trata de... Es una milita existencial de un hombre blanco gringo. No, no, porque sí tienes un propósito. Él quiere ser físico. Ese es su sueño. ¿Qué? Él quiere estar bueno físicamente, señores. No, y ser físico. Ser físico y ganar el Nobel. Ah, también el Nobel. Disfrazado de Orson West. ¿Cómo que Orson West? Entonces, ¿de qué habla la película? ¿De qué? El arrepentimiento. El reconocimiento da depresión. Vamos a ver. Fred, ¿tú te iba a decir qué? Yo no creo que sea el reconocimiento porque él sabe tanto porque mira cómo todas las versiones de las novias de él son inteligentes en un campo. Es verdad. Así que él sabe. Y su habitación está llena de libros y cuadros. Acuérdense que él se esfuerza mucho pero no es un genio. lo dejaron en la película. Exacto. Sí, también. Me encanta eso. O sea, incluso él lo dice que es lo que quiere que le tomen en cuenta lo que él hace cuando él te ayuda cuando le da la comida a la mamá o a la bella de la mamá enferma. Él dice que él no le basta con ser diligente porque la diligencia para perdedores es lo que quiere ser un genio. Entonces, para mí eso es como que muy tú eres bueno nada más si tú naces genéticamente bien. Sí, claro. Muy racista. Muy racista. Entonces, están estas rubias que son increíbles. Son bellas, son brutas, son bellas, pero su feo... No, ya no son brutas porque tú dices sabemos que son brutas y a lo que son son malas. Son rubias y son malas y saben contar. Son rubias parecen brutas, pero... Esto es un cliché. Pero son rubias y brutas, bueno. Yo no sé si son rubias brutas. Son rubias malas. Qué un cliché. Pero no podemos negar que son malas. Son las mujeres son malas. Bueno, no, pero había que dejar algo fácil porque esta película tampoco que tú le llegas a la primera. Había que dejar algo sencillo. No, no me lo viene a ver. No, pero... Pero yo te he hablado, te he hablado... No, no, se me lo ve el tipo que estaba proyectándose en la muchacha. A mí me gustó esa parte cuando la muchacha dice cuando se conoce ni que dice ni que no porque él estaba diciendo un montón de cosas que yo no sé y yo no entendía y yo no me decía sí, ajá, porque yo no entendía nada y entonces estaba loca porque se callara y entonces en el carro cuando ella se puso a hablar de cine estaba como que... Está muy bien descrita como tú dices, las relaciones. Está muy bien descrita. Lo que dice es un gran observador. Él se proyecta en ella y quiere cosas... No, no se proyecta en ella que ella no existe. Él no se proyecta, es cada versión que él se imagina, o sea, como él nunca habló con ella, ella puede ser física, ella puede ser cineasta, ella puede ser... Yo me refiero a cuando... que él se proyecta aunque... Ok, esa persona se supone que existió. El físico. Él también se proyecta su forma de ser en ellas porque eso no puede crear algo de eso. Ah, o sea, que como él hablaba vainas que no le entendía, ella hablaba vainas que él no entendía tampoco. Exactamente, entonces se repetía, por ejemplo, ella en una dijo que esa palabra existe, búscalo. Entonces, él no dijo nada y entonces después él dijo, esa palabra si existe, búscalo, o sea, lo mismo. Él se proyecta en ellas porque él no puede crear algo de cero, entonces como son parte de su imaginación, tienen parte de su personalidad y entonces... Exacto. Y por eso hay tantas versiones. Exacto. Chocan porque se parecen y por eso discuten y después se arreglan cuando viene la versión, cuando mete más de la versión de la persona que conocen. Pero ustedes no saben cuál es el tema de la película. No. Estoy esperando que usted diga. El arrepentimiento, no, no. Está en el primer libro de la Biblia. No, no. El amor. ¿Qué? El amor lo puede todo. Maltito amor. ¿Cuándo el amor lo pudo todo en la película? En ningún momento, gracias. Tú me excusas, pero él lo dijo al final, dije, en la teoría del amor es la única que te da Pero recuerda lo que dijeron, recuerda lo que dijeron, que hay veces que en la película te dice cosas que no te sirven para nada. No lo sé. Yo lo sé. Pero la parte esta cuando el viejo entra al carro que ya él se va y después él comienza a tener todo. Vaya, 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 está acordándose. ¿En cueras? Sí, él comienza a tener pasos en el cuadro y camina por el pasillo y después... Ah, con el cerdo dibujado. Con el cerdo. La escera del cerdo, del cerdo con los... Con el cerdo. Yo me quedé... Yo dije, ya, o sea, el poco se dice aquello que no traba lo acabo de perder. No, pero ahí es que la película... Pero hay que toterriza y que, ah, él es el viejo. Ah, el cerdo fue de verdad. él así ha sido el viejo. Yo le llegué cuando en la lavadora habían ropa. Sí, sí, ahí es demasiado evidente. En verdad, yo le llegué desde el inicio, desde que hicieron el mismo plano del equipo en el cano. En el inicio yo lo estaba pensando. Yo estaba de que mierda, él votó a la Jeva y le dolió toda la vida y aquí vemos su futuro. esa es la película. La Jeva lo votó a él y él le dolió toda la vida y nunca pudo encontrar otra pareja como esa y él las buscaba parecidas pero no son. Y lo por eso es que ella siempre a ella diferentes nombres y diferentes profesiones porque esa era la mujer que él quería pero estaba como otras. Pero no se supone que la tipa nunca existió. No, la tipa sí existió. La tipa que no existe es la que vemos nosotros. El físico existe, pero él nunca habló con ella. Él la vio, la historia del bar, del juego y la vaina, él la vio. Pero incluso cuando ella hace la historia que el papá le cuestiona la historia porque él le dice y no fue que tú te la acercaste a él. Ah, no, él fue que se me acercó a mí. Mentira. Sí, sí, ok. Yo en verdad, yo no sé de qué se trata la película en sí porque yo en verdad yo no le presto atención pero lo que sí yo sé que sí si la película entera está en la vida más o menos en la coreografía del final, la coreografía del final es del romanticismo. Entonces, en el romanticismo los temas de eso, ¿vale? Eran el amor, la verdad y la mentira, la pérdida y también el poder pasar o no al más allá y poder que tu alma pase más allá o no. Entonces, yo no sé si tiene algo que ver con eso o no, pero es que si no tiene que ver con eso, ¿por qué decidieron poner hacer una coreografía romántica al final? Ahora que tú lo mencionas ese pedazo de la verdad y la mentira de que tú vas a pasar más allá, es que para mí es un tema, es una charla recurrente en la película de todos nos vamos a morir, puede ser tú, puedo ser yo, no importa porque al final va a ser el mismo, puede ser un animal, puede ser, no tiene que ser un animal, pero yo puedo tener tu lugar y tú puedes tener el mío. Entonces, lo que pasa es que en el romanticismo usualmente lo que te mata es la mentira. Siempre el pecado, el pecado que tú cometías es la mentira o la soberbia, eso no es pecado del romanticismo. O tú mientes y entonces eres menos o tú te enorgulles demasiado y también es la gran mierda y también termina. Ah, qué clásico. Yo lo que sé. Pero no, claro. Qué clásico el romanticismo. En verdad sí, él sí se mató. Él se mató a sí mismo. No, no, porque en el baile final hay un personaje que es el conserje que mata como la versión flaca buena moza de él. Por cómo pasó la vida real. El conserje acabó con su sueño. El joven se convirtió en el conserje. Exacto. Pero lo que pasa es que eso también es una representación de la obra Oklahoma que yo no he visto pero la mencionaron en Washington así que tú investigas y ya yo le llegué. Lo que pasa es que el padre en Oklahoma que al final la canción que él canta con Orson Welles también es el mismo personaje que mata el conserje o sea el conserje que mata al joven es sobre cómo él quiere algo pero no lo alcanza porque es como el malo de la película y como que nadie se detiene a preguntarle qué es lo que él quiere. Yo no acabo de poner eso sin decir el tema. Pero está muy bien. Veo que a ustedes les gustó la película y Salvo Maya entendieron bastante de ella entonces pero no entendimos el problema no es sencilla no la película no es sencilla la película no es para que la gente la entienda pero entonces entendimos entendimos más de lo que deberíamos haber entendido la película no me imagino que el público sí que más que el público propio de la película porque tiene una película que tampoco de festivales yo en realidad no entiendo cuál es el público de esta película porque tenía que ser para ser festivales tenía que ser blanco y negro la verdad yo decía que blanco y negro porque tope para el público o sea no sé para qué le hicieron a colores porque el público no lo va a entender oye no el público de Avengers él habla él habla el público en general señores el público americano y el chino el público como lo hablan en China exacto este es la única parte bonita color de la película fue el principio ¿qué principio? el principio es casi casi blanco y negro el principio yo me he perdido esa pisa de la pintura esa es como la mitad del primer acto mi loco el segundo acto ese es el principio el principio de la película los primeros 30 minutos de la película son ellos en el carro así que no puede ser el principio no es el principio está pisado donde están los créditos es así rojo ah ya habla de los créditos la gente es como un preludio porque eso no tiene que ver con la historia él está pisado muy precioso es bello bello yo quedé como que ojalá muy lindo todo ni de una granja ni de un tipo que conserje ese debe ser está pisado de la tipa que lo dejó ir a su casa él es verdad que se le quedó en su mente esa que es la única parte bonita como que la ha visto que wow porque no es una granja que vemos que la granja no es así parece una granja se nos va a acabar una granja de película de moderna esta granja no eso es un apartamento de Nueva York tampoco de Nueva York eso es como espera ¿cuál es el tema Nándome entonces? tranquila que volvemos vamos a volver al otro vamos a ver el de Gina entonces hay libro hoy yo tengo granja de libro pero no siempre sé que no le iban porque ¿quién tiene una cuenta del de Gina? ¿quién es que va a falsificar? una pregunta no